Más que busco en otra parte Tengo el corazón Porque a ti el que te ama soy yo Soy yo Si pudiera volar Y estar con ella Yo no me hablo de ninguna bichimiche Y fula con los guay Y fula con los miches Mi blanco roca y mi negro no está por ahí Fula con los miches Fula con los guay Yo no te hablo de ninguna bichimiche Y fula con los guay Y fula con los miches Ni blanco roca y mi negro no está por ahí Fula con los miches Y fula con los guay Y ella se pega 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 Oye si que hola Que vuelta Te habla Kim Brown Pionero del braquetón cubano Y seguido de él mismo Desde su inicio Estamos de fiesta Ya tuviste que montar los nuevos talentos Echando humo Pero bueno Ahora me voy internacional Quiero hablarte Nada más y nada menos De un artista Nacido en Ucrania Pero que se mudó para Rusia Para luchar por sus sueños musicales Y simplemente lo logró Quiero hablarte de Bueno Un artista que está Dando la pala Ahora mismo Un artista que está Matando la liga En Rusia Un hombre que tiene Una compañía Un hombre fanático A Miami Si El ruso es fanático A Miami Siempre en Miami Y a la vez Trabaja con un cubano Que le produjo Una canción Y el hombre La ha interpretado En español Como el mejor De los cubanos Como si hubiera nacido Ahí en Centravana En Pobolotti En Cocosoro No sé El barrio que te dé la gana El ucraniano La tiró En estéreo Tremendo Mira esto Y dime que hora ¿Escuchaste esto? Wow Qué capacidad Para aprender Qué capacidad Para hacer las cosas Yo simplemente Quiero que tú apoyes A esta figura Internacional Que no tiene necesidad De cantar en español Y sin embargo Se está esforzando Por aprender Nuestro idioma Hasta el punto Que mira que bien Se oye Te lo estoy diciendo Yo cuento con Daboyo Para que tú Simplemente A este artista Con esta canción Lo pongas En el lugar Que se merece Para que a veces Un día Nosotros Cantamos en ruso Bueno El hecho es que En esto está involucrado Un artista De la vieja escuela Integrante Del proyecto De La Fresca Pero realmente Ya su proyecto Base llena Más bien No sé si lo recuerdan Bueno El hombre Le ha dado Sus clases Para cantar En español El tipo No va en español Y simplemente Han sacado Un producto De primera calidad Que se entiende Clarito Clarito Yo de verdad Que sí Me siento cuidoso De lo que somos capaces De hacer los cubanos Cuando nos dan la posibilidad De salir adelante Qué fuerte Qué bien Pronto Haremos una entrevista Bastante fuerte Con este exponente Contraductor Porque realmente No habla Español Pero sin embargo Canta En español Perfectamente Mira Apoyo full Para este Ucraniano Que está en Rusia Que simplemente Es uno de los Ídolos Allá En su país Mira 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 Te lo dije Apoyo full Demasiado fuerte Demasiado fuerte Aplausos Please Simplemente Quiero Ahora mismo Mostrarte Un Estreno De Aldo El Aldiano No me pregúntes De nada Que tenga que ver Con dinero A mí me pregúntas De cómo se puede cuidar Un amigo sincero Aldo El Aldiano Yo no sé Cómo se las arregla Pero Tema Tras tema Va Cambiando Va Mejorando Pero no Para que el otro Este mal Sino que el hace El nuevo Demasiado bien Y simplemente Yo no sé A dónde Va a ir a parar Aldo Con su talento Y su capacidad Para llegarle Al corazón Con su lírica Porque simplemente Ha sacado Una clase De canción Que mete Los pelos Solo existe Un modo De cambiar El rumbo Deja volar Lo que siente Y manda Para la ping El mundo Una canción Una canción Que yo me digo Wow Yo 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 Me siento curioso De contar Con un artista Como ese En nuestra fila urbana Independientemente De su manejo Hermitaño Como que están Aparte del género Pero igualmente Al final Pertenecen A este género Al género Urbano Cubano Y cuando yo veo Estas rimas Esta lírica Tan milimétricamente Perfecta Simplemente Me digo Wow Gracias a Dios Por mandarnos Un Aldo Para nuestra fila Porque realmente Esta canción Está demasiado fuerte Te voy a mostrar Un par de pedazos No pienses Que la plata Puede volverte Un ser inmortal Cuando la muerte Te toca Te toca No importa Lo caro Que sea el funeral Me gusta Me gusta bebé De río Mirando a las montañas Ay En esta ciudad Tanto humo El horizonte Me lo empaña Oh Ya, 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 ya Que esto es un bombardeo Delical Demasiado fuerte Felicidades Sigue así Porque realmente Aunque digan que no O digan que sí Son más Y son muchos Los afirman Que eres el primero De Latinoamérica Y en cada canción Que saca Simplemente Lo demuestra Tremendo Solo existe un modo De cambiar el rumbo Deja volar lo que siente Y manda Palabringa el mundo Muy fuerte Bueno Vamos ahora Con repartos Vamos a repartir Vamos a repartir Álvaro La Figura Y Yuldi Junto a Kymic Y Yuldi Han sacado Un clase de tema Que simplemente Si tú no bailas con eso Tú no bailas con nada Mira como suena Una puta Repa 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 Se hizo completa Se puso Cool y Teta Lo vemos A ver Obvígate eso Temazo Comparte este tema Que está en el canal De Michelle Boutin Que siempre está activa A un peli Boutin y Bouchetat Que sube como la espuma Compártelo Porque realmente Está duro Y hablando de paquete Vea paquete De Adel Esencia Así Ve allí a la página de Adolescencia que estamos matando en el número 5 y estamos subiendo Descárdale, dale su play y su view para que siga subiendo y si mejoramos la música, mejoramos las cosas del canal, compramos las tamarunas, compramos tripos, compramos este mil cosas que hace falta para darte un producto de calidad de verdad y hacerlo en vivo para que te rías bastante, yo subo un banquete en vivo para que sepa, yo subo un banquete en vivo, es lo que me dice entonces. Bueno, ya me voy con fiesta, me voy con música y me voy con el tema del momento, con el tema de los cuatro, sí, el Tiger, Damien y Jorge Junior, un tema que yo sabía que iba a quedar así con esa vibra y esa sabrosura porque mira lo que me dijo en una entrevista. Tú escuchas tu nombre en boca de Damien y el príncipe y escuchas yo decir el príncipe y Damien de nuevo, eso era fuerte, cada palabra que yo decía, cada momento que yo decía ese nombre, yo cerraba los ojos y me acordaba, señorita intelectual, si se hace más que se fue, ya, no eres mío, entonces nos dimos cuenta que en vez de surgir, sabes, de volver a arreglar la ruptura, lo que nos dimos cuenta que tenía muchas cosas, que teníamos muchas cosas que decir. ¿Te das cuenta? Cuando decían de eso, de a corazón, eso sale bien obligado y han tirado un timbón que empezó como que salciadito, pero dice, bueno, ¿cuándo va a romper esto? De verdad, y a última hora rompe con todos los paletazos que no sabe, y coro para abajo en calentadera, con el Tiger, con todo el mundo. Y realmente es un gran temazo, temazo en el cual el Tiger demuestra su evolución. Si te digo que ya te olvides, sería otra mentira. Sí, sí, el Tiger cantó y sabemos cómo llegó el Tiger a los cuatro, muerto de varios mares, para decirlo así. Por si en el barco mira cómo ha evolucionado, cómo ha aprendido, y bueno, eso es parte de la carrera exitosa que ha venido, y seguramente ahora mismo lo demuestra en esta canción, que se le ve con una versatilidad única para cuatro minutos. Felicidades a todos, Jogito con buena costumbre, con su décima, con su sabrosura, con su flow. La voz segura y Damián impecable con su balcanta. Así que seguramente, bueno, disfrutemos de esta canción que está en el canal de Tiger, y vamos a darle play y a compartirla, porque esto es música urbana cubana. Un abrazo, un beso.